y hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de la ecohuerta de Pedro yo soy Pedro Calero y bienvenidos a la ecohuerta de Pedro bien amigos como ven aquí tenemos nuestra planta de pitahaya tiene frutos, ya está volviendo a tener flores ya hemos cosechado algunas cuantas, bueno hemos cosechado como 25 pitahayas solamente esta plantita y como ven si ustedes quieren tener un buen esqueje de pitahaya lo que deben hacer es seleccionar primero la ramita, la rama que tenga más frutos miren por ejemplo entre esta y esta rama y acá tenemos otra rama que no tiene ningún fruto porque esta es una rama nueva, una rama nueva, una rama con un fruto, rama con dos frutos entonces entre esas vamos a ir eligiendo para qué, para sacar nuestro mejor esqueje hasta ahorita el mejor esqueje que podemos sacar es el que tiene dos frutos ¿por qué? porque es más productiva a ver si ustedes tienen por ahí tres, por acá hemos tenido una ocasión de tres esta ha sido, acá ya hemos sacado una, si se dan cuenta hemos cortado una acá tenemos dos frutos más que ya vamos a cortar entonces este bracito, este esqueje, esta rama es ideal para lo que es un buen esqueje para poderlo sembrar en campo, así como este por ejemplo también tenemos dos, entonces todo lo que tengan dos, tres a más frutos son buenos esquejes y que vamos a hacer, cortamos 40 centímetros y todo eso es lo que vamos a hacer para el esqueje, vamos a verlo como vamos a hacer el esqueje después de nuestra cosecha de esta pitahayas cuando tengan así varios frutos, si ustedes no saben identificarlo por favor traten de marcarlo, lo marcan y listo, pero ustedes traten de marcarlo con un plumoncito así por ejemplo acá o le hacen un cortecito y van a identificar bien cuál es su esqueje que van a tratar, entre unos 30 a 40 centímetros, mientras más largo sea el bracito del esqueje mucho mejor, se desarrolla más rápido, pero por lo general es 30 a 40 centímetros, lo cosechamos de esta manera, cortamos, ven como se hizo la incisión ahí, luego cortamos por acá, es difícil hacer vídeo con una sola mano, pero al ser, acabamos tratando, ven, conseguimos, sacando, y tenemos una pitahaya, esta esta pequeña, pero ya estamos sacando bastante grandecita, como podemos ver aquí vemos unas cuantas pitahayas para comer más tardecito, ven nuestra pitahaya con un respectivo nado y un respectivo despunte, como podemos obtener hasta cuatro flores en una sola rama, miren, bueno acá tenemos dos, y así sencillamente, las ramas que son jóvenes no nos van a dar mucho, pero acá tenemos también, miren, lo que nos da, amigos, es muy importante hacer las podas en nuestra pitahaya, para que nos de una buena producción, amigos, si les gustó el vídeo, apóyenme, sé que es muy cortito, pero quería mostrarles cómo se ve nuestra pitahaya, miren, ya nos ha dado frutos, tengo vídeos anteriores, he publicado en las páginas de Facebook, Instagram, en Tik Tok, las cosechas, los frutos rojos que hemos estado sacando, y bueno, ahorita tiene más, tiene como unos 27 botones más, botones florales, vamos a esperar a que abran las flores, para su respectiva polinización, también hay un vídeo sobre eso en el canal, así que vayan a verlo, amigos, les invito, suscríbanse al canal, hay cosas muy interesantes, también muy educativas para ustedes, me gusta compartir lo que estoy experimentando aquí con nuestras plantas, y voy experimentando el conocimiento que se tiene, mejorando esa experiencia, para darles resultados a ustedes, si les gustó el vídeo, apódenme con su like, hasta la vista, goodbye.